La Fundación de Turismo Juvenil de Nicaragua te invita al primer viaje turístico del año 2016. Este próximo sábado 16 de enero visitaremos la ciudad de Matagalpa, Ginotega, San Rafael del Norte, La Concordia, Estelí, la Reserva Natural de Tisey y el Salto de Estanzuela. Ve y aprovecha del mejor viaje turístico del año. Prepara tu traje de baño para que disfrutes de un buen chapuzón. Valor del viaje 500 Córdobas por persona. La salida será a la 1 de la mañana de donde fue la Alcaldía de la Libertad. Reserva desde ya tu boleto. Llama al teléfono 57 00 32 76.